Andrea Legarreta ha forjado una carrera sólida como conductora, que pocos recuerdan su faceta como cantante. La esposa de Eric Rubin lleva dos décadas siendo una de las titulares del programa matutino hoy, sin embargo pronto sorprenderá a sus seguidores al lanzar un sencillo al lado del cantante de banda Edwin Luna. Andrea Legarreta formó parte del extinto grupo musical Fresas con Crema, pero después de que desapareciera, dejó de lado su carrera como cantante. El periodista Alex Caffie confirmó que Andrea Legarreta ya se encuentra grabando el sencillo con el que retomará la cantada al lado del vocalista de la banda La Tracalosa. Además, el periodista de espectáculos puntualizó que la canción promete ser un éxito de ventas, pues quienes ya la han escuchado aseveran que lo tiene todo. Andrea Legarreta tuvo una vida artística desde muy pequeña, pues a los dos años ya era modelo de comerciales, para después colaborar en programas como Nosotros los Gómez, Papá Soltero, Tres Generaciones, Plaza Sésamo y en la telenovela Carrusel. A los 16 años, Andrea Legarreta debutó como cantante en el grupo Fresas con Crema, al lado de otras personalidades como Toño Mauri, Mariana Levy y Pilar Montenegro. Entre 1983 y 1988, Fresas con Crema grabó cuatro discos que tuvieron gran difusión en la radio y aceptación en el público juvenil. Los temas más recordados son Me enamoro, como no quererte a ti, vivan los chicos, en un viejo coche azul, y siempre, siempre. Cuando el grupo planeaba grabar su quinto disco vino la desintegración y, desafortunadamente, no han podido volver a juntarse, como lo han hecho otras agrupaciones como Timbiriche. Mariana Levy incursionó en las telenovelas y antes de fallecer se desempeñaba como conductora al lado de su madre Talina Fernández. Pilar Montenegro se integró después al grupo Garibaldi, mientras que Andrea Legarreta realizó varios proyectos como actriz, para después consolidarse como conductora. En el caso de Toño Mauri, actualmente se dedica a apoyar la carrera de su hija Carla, quien realizó un cover del exitoso tema Siempre, Siempre de Fresas con Crema. Ahora que Andrea Legarreta retome su carrera de cantante, faltaría ver si también tiene el deseo de realizar un cover de alguna canción del extinto grupo musical del que formó parte.